Hola, quería compartir con ustedes algunas ideas de José Contreras Domingo sobre la didáctica, currículum y el profesorado. El trabajo del docente se enmarca en el proceso de enseñanza, es decir, que tiene en cuenta siempre la didáctica. Esta didáctica del qué, cómo, cuándo enseñamos, para qué enseñamos. Siempre focalizar la enseñanza en la construcción del aprendizaje activo por parte del alumno, en la aplicación, el saber hacer, en la resolución de problemas. Es decir, que su paso por el sistema educativo le sirva para la vida, ¿sí? Y siempre organizar el tema de los tiempos y los contenidos que son prioritarios para esa evolución o para ese desarrollo del alumno en la vida, ¿sí? Contextualizar, tener en cuenta al alumno como una persona integral, ¿sí? Ahí trabajamos también, no solamente el contenido, las competencias, las capacidades, sino también la educación emocional. Siempre focalizarnos en la democracia, en la libertad de expresión, en la reflexión, ¿sí? Bien, para más contenido, te espero en Aprendemos de Todo, canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.